qué onda amigos cómo están vean la desafortunada situación que tenemos aquí enfrente bueno evidentemente aquí tenemos un McLaren 600LT hermosísimo pero vean desafortunadamente le acaban de poner el inmovilizador o la araña y de hecho es a todos los coches todos estos coches que están estacionados de este lado le pusieron la araña miren amigos viene un Ferrari 458 Spyder de este lado qué rico suena este es mi Ferrari favorito definitivamente amigos bueno con el 458 pero en su versión especial eso sí y si ustedes son unos viejos seguidores de mis redes sociales Autos Exóticos México tal vez han de tener un vellabú de cuando le pusieron la araña a un Mercedes SLR McLaren roaster déjenme cruzo ahí está sí que le pusieron la araña a un a un SLR desafortunado también y miren muchos años después yo creo que unos ocho años algo así otro McLaren es víctima de esto y es que el problema de el problema aquí también es que pueden dañar un poquito el rin realmente no no se ve que esté que haya problema pero sí suele haber problema también con con que dañan un poquito los los rines en aquella ocasión cuando fue el le pusieron la araña el mercedes igual salió el dueño y y pues ya se tuvo que esperar que vinieran a quitársela aquí afortunadamente los los policías están luego luego tienen que ir a pagar la multa y luego luego se las quitan pero en esta ocasión si nos tuvimos que esperar un buen un buen rato a que llegara llegaran para quitársela y hace rato no grabé no tenía el celular en la mano pero el policía se tomó foto con el McLaren no hay como una araña le ponen la araña a muchos de estos ¿cuál? muy raro muy raro muy raro otra vez el trae pero muy raro ves que les ponen partímetro y a veces no ahora sí a este le tocó sí, hay carros chiditos o antiguos que son chidosos y dos de orillas saqueaban ya pues no hay de otro si es que creo que es por el que está estacionado de este lado ¿no? sí, es que fueron todos saqueados sí y pues nada más había un café y los cajones están libres y fíjate que hace ocho años yo creo me tocó ver un Mercedes Benz igual chingoncísimo que le pusieron la araña y mira bueno ya la pagan en el Oxxo ¿no? en el Seven y rápido ¿no? rápido la oferta nada más con que no se vayan porque si se van en lo que regresan para quitarlas ¿verdad? sí a los cinco o diez minutos se retiran está bien si tienen multa tienen que pagar ah de plano o sea ya les cobran todas todas esta sí la pagan sí bueno pues ya si ya que dale voy a tomar fotos dale sí se están tomando fotos fotito para el Face pero si se recargó mucho en el Maglare ¿no? bastante se van a quedar una ¿cómo se llama? ¿una qué? en español ¿cómo dicen? se recargan ajá cuando recargas se pone así el metal ¿cómo? se raya se dobla se sume ¿cómo? se sume se sume ajá miren amigos ya empezaron a quitar las arañas ya se fueron los coches de acá adelante esta también ya se la acaban de quitar pues falta el falta el McLaren pero ya están avanzando ya le están quitando esa araña amigos pues ahora sí este McLaren es libre ya nada más es que lo muevan porque pues si no se la van a poner otra vez ahí está la araña está muy oscuro casi no se ve amigos pero pues ya yo creo que entonces aquí queda el video voy a darme una vuelta a ver si me encuentro algún otro carro y pues si no se los enseño ¿sale? cuídense amigos bye y no los rayos no los rayos no los rayos no los rayos no los rayos